Las muertes habla de 1.864 y de 73.228 recuperados. Prácticamente nosotros lo que tenemos son 26.000 personas infectadas, caminando el país de acuerdo a este reporte. Puedo venir aquí, señor director, para ayudar a la explicación sencilla. Permíteme un lapicero para yo hacer este ejercicio sin equivocarme, porque fue un ejercicio que observé del boletín del jueves, viernes, sábado, domingo y hoy lunes. Permíteme una de estas. Y yo estaba viendo los siguientes. Dice ahí, aparentemente es un dato que no le da miedo a nadie. Dice, y el ministro de salud hoy publica en las redes sociales y demás que la curva epidemiológica de contagio del COVID-19 está aplanada. La curva epidemiológica o epidémica del coronavirus está aplanada y va a ir a la disminución. Eso dice el señor Plutarco, ministro de salud pública. Entonces, ministro, sería interesante explicarle a la población si yo hice una sumatoria sencilla. Y miren, cada vez que a usted le llega un reporte de muerte, el reporte de muerte no es de ese día, es acumulado. Y usted no sabe qué tiempo abarca. Pero cuando usted publica, y voy a utilizar su propio medio para desmontar la mentira que es un simple abogado, un periodista comunicador, o lo que usted, como usted quiera llamarle, porque aquí en este pueblo hay, no sé, hay una cosa diabólica con eso. Y yo no tengo problema con eso, porque podemos tener la triple condición sin problema. Y ninguna también, porque tampoco me hace falta. En ese informe dice que en uno, 36 muertes. Y yo digo, wow, pero muy fuerte. Y estoy tomando los días, jueves, viernes, sábado y domingo. Otro dice que veinte. Otro dice que veintiuno. Otro dice que diecinueve. Y otro que cinco, me parece, o sea. Esa muertecita van de cien a ciento una, de acuerdo a ese reporte que usted tiene. Entonces, sáquenme el promedio a esos digitas que mencioné ahí, divídamelo entre cinco, el promedio, para ver cuántos se están muriendo diario. Esos ciento uno entre cinco, a ver cuántas personas se están muriendo diario. Entonces, se están dando un promedio de veinte muertos al día. Eso es peligroso. Está bajando la curva. Y cuando más alta estaba, cuando comenzó eso en marzo, se murieron dieciocho personas. Y ahora se están muriendo veinte. Entonces, de acuerdo a ese informe, la situación de muerte es más grave. Ya por ahí yo parto, porque usted está mintiendo. Entonces, esos datos, hay que sincerizarlos. Tanto es así que yo lamento que en vez de decirlo el ministro, lo sentado con responsabilidad, el señor Plutarco, tenga que la speaker, la relacionista del Palacio, que no sabe nada de eso, mi amiga, la megadiva Milagro Germán, que el ministro va a hablar muy pronto de los datos de la covidianidad y va a ofrecer datos precisos. Eso es falso. Entonces, si usted le suma a eso la COVID positividad, ya estoy harto de decirlo aquí. Aparece en el periódico hoy, la publicación del día primero de este mes, que dice que de cada cien pruebas que se hacen, más de treinta, treinta o más salen positivas. ¿Qué le está diciendo eso a ustedes? Eso es una muestra. Si el universo son diez millones y de esos diez millones yo le saco la proporción del treinta por ciento y entonces tenemos más de tres millones que andan circulando, que han tenido y que aunque lo han superado y que son asintomáticos o que andan positivos por ahí. Entonces eso hay que decírselo al pueblo. No podemos seguir con esta cifra de idiotas que solamente engañan a los pendejos de que nosotros tenemos solamente noventa y nueve mil ochocientos y que nada más se han muerto mil ochocientos sesenta y cuatro. Aquí hay provincias que yo estoy seguro que se han muerto más de quinientas personas y que se mandó el subregistro desde que la gente determinó que lo iban a llevar para un lugar de encierro como pasaba aquí en el proyecto Aguayo de Huiza. En preso aquí y un choco con una ambulancia y el ejército atrás como si se tratara de una bomba de neutrones o una cuestión de la bomba atómica que estaba portador de mucha radioactividad y cosas como esto. La gente dijo ah no espérate a partir de ahora yo voy a tomar lo que sea. Conseguí ivermectina que es la la vacuna que le dan a los perros y cosas para la pulga desparasitarlo. Ah yo le pregunto a un médico mira yo peso doscientas libras ¿cuántas yo tengo que tomar para mejorarte? Tengo los síntomas. Yo lo que tengo es la y eso usted le agrega un antibiótico porque el dominicano se receta y la gente que se murió en su casa aquí al principio lo muerto yo presenté un reportaje con el reguero de gente en el cementerio nuevo y en nicho ahí sacándolo y eso fue una cosa terrible yo me boté una guagua aquí de gente como le iba a enterrar yo iba un día y vi dos enterrándolo cuando iba para Tenar y dos cuando volvía calladito todo el mundo y la gente de sociedad aquí después después de lo que le pasó al esposo de mi hermanita Laura un hombre hipertenso con ciertas condiciones con una condición económica dueño de dos farmacias y su hijo me describe como tiran a su papá como un perro ahí con la posibilidad hasta de morirse la gente dijo no yo no voy a reportar esto no me van a buscar con este show y todo el mundo va a saber yo tengo COVID porque ahora el COVID es peor que el SIDA entonces para que toda esa cuestión se regularice nosotros tenemos que sincerizar todo eso para que la gente llegue a un nivel de conciencia y de ese comentario voy al otro ¿por qué usted cree que observa tanta violencia en una población que rechaza a la policía que le cuida que le vigila la policía que no está preparada en este país que no tiene protocolo para nada ni para un arresto y no es culpa de ello porque la policía aquí se ha politizado y se ha prostituido como institución siendo una institución necesaria de miles y de miles si esa institución tiene 39.000 hombres de eso debe haber 30.000 que son gente de bien honestos trabajadores de los 9.000 restantes tiene que haber las 3.000 ovejas negras que empañan la imagen y que la dejan ahí y que han permitido que esta institución se desacredite cuando es tan necesaria no podemos nosotros desarrollarnos sin una institución de orden correcta y por qué lo digo la policía va a cualquier sitio y le entran a pedrada y lo sacan a pedrada tiene una llamada que yo le hago a un oficial inspector regional de la zonita de la policía mira que en en Cercilia Pepín subiendo por la calle de los huach y me tienen un escándalo ah no espérate yo tengo que mandar una patrulla especial porque ahí me lo sacan a pedrada escuche usted para ir a proteger esos sinvergüenzas que están fumando y bebiendo y ahora se han se han destapado los negocios clandestinos pero ustedes saben por qué pasa eso porque el policía en este país es maltratado y humillado y no es valorado porque no hay una institución que sea saneado porque para hablar de sanear la policía y ahí estoy entrando en el tema del COVID para que ustedes vean que lo enlazo con la seguridad aquí un policía arresta a una gente y usted no vea a mi amigo Juan Compré ese es un fresco el coronel Luzón ese le llevó al hijo mío pero si anda violentando el toque de queda que usted busca después de las 7 fuera de su casa cuando usted está después de las 7 fuera de su casa porque es una orden presidencial un decreto que usted está violentando el toque de queda usted está violentando la cuarentena y el estado de emergencia que constitucionalmente se ha declarado usted tiene que suplicar y pedir no la prepotencia ¡ay! ¿qué soy yo? al policía lo humillan lo maltratan le dan una pela lo desnudan yo no veo en una esposa de un regidor que le quitó el celular a un cabo y hasta un galletón y le dijo de todo malas palabras como ese muchacho tuvo que aguantar eso y está emplazado de su injusticia usted no ve como yo estaba presentando en el barrio Santa Ana el coronel Luzón una patrulla escuchando una persona dígame y le entraron a Pedraba y cuatro asquerosos lo hicieron partir de ahí cuatro basuras a gente que lo están protegiendo a ellos porque se perdió el respeto a la institución ¿por qué se perdió el respeto? se perdió el respeto porque no se ha dignificado la policía si un policía fuera de carrera formación académica obligatoria con una profesión que se le exija preferiblemente abogado que hasta se lo negaron en un momento porque van a manejar conflictos van a manejar leyes luchas pugnas contra la sociedad y violentando normas establecidas escritas leyes adjetivas y sustantivas la carta magna y los códigos y los cólicos nos vemos en el próximo y los dos que se acercan o que se acercan y los dos vamos a ver se acercan a mi